En caso de Chuc hay un abogado muy bueno, Gabriel Méndez, originario del municipio, que él llevó una lucha jurídica muy eficiente, fue al tribunal a demandar sobre la base del artículo segundo y todo lo que le acompaña, el reconocimiento del derecho de elegir a sus autoridades mediante sistemas normativos propios. El gobierno no quiso reconocer, el Instituto Estatal Electoral no quiso reconocer y el Poder Electoral del Estado tampoco quiso reconocer. Pero finalmente, después de que se da la renuncia de María Gloria y finalmente su restitución, el Tribunal de México dijo, bueno, pues no es mi materia, es Tribunal de Chiapas, Chiapas resuelve, y entonces la ley indica, Chiapas resuelve y le ordena al Instituto Estatal Electoral, procede y el Instituto Estatal Electoral dice, pues cómo se hace, y luego en la sentencia, que es muy interesante lo que dice la sentencia, porque la sentencia dice que se debe de proceder a que los indígenas se demuestren que son indígenas. Y me recuerda mucho lo que pasa en Bolivia, en donde para que la autonomía se aplique, los indígenas deben de demostrar su ancestralidad. Entonces, es una aberración, es una aberración, y entonces le pide a los antropólogos, a través de un peritaje antropológico, que digamos nosotros que los indígenas son indígenas. Entonces dice que debe de hacer constatar fehacientemente que la comunidad está inmersa en el marco normativo local, que reconoce y regula los diversos aspectos de su cosmovisión, que deberá verificar mediante todos los medios atinentes, información objetiva que demuestre la existencia histórica de un sistema normativo interno acorde al marco institucional de los derechos humanos. Díganme si eso puede ser materializado. Bueno, pues aún así con toda esa gran piedrota, todavía se dice que se debe de documentar la situación de la estabilidad social. y que además debe de el gobierno dar prueba, constancia, de que están en paz. Bueno, obviamente que era una serie de impedimentos para que el derecho no se pudiera materializar. Pero además, las dificultades para hacer. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Bueno, lo que tenemos ahora es que estas dos mujeres que son muy poderosas, la diputada Cecilia Sánchez, que fue expresidenta municipal y ahora diputada local, que renunció para ver si era presidenta otra vez en reelección, y María Gloria en un cacicazgo de 12 años, hay todo un movimiento de oposición al derecho ganado. Ahí es donde están las contradicciones del sujeto autoritario. O sea, por un lado ganas el derecho, aún con todas estas aberraciones. El tribunal dice, sí, ok, está bien. Ahí van los peritos, colegas del INAH, a hacer el dictamen antropológico y a probar que los indígenas son indígenas y que tienen sus sistemas normativos propios de elección, pero que al mismo tiempo no se puede materializar porque hay oposición de parte de los actores políticos locales para que esto pueda ser posible. Entonces, pues ese es el gran reto, creo yo, que nosotros tenemos que ser responsables y es cierto que hay una brecha entre los derechos ganados y los derechos materializados. Pero pienso que tenemos que hacer el análisis detallado y casuísticamente. ¿Por qué ocurren estos fenómenos? En efecto, hay unas grandes aberraciones de dominio colonial en contra del sujeto racializado para impedir. Hubo, en este caso, una ingeniería del Estado, es decir, operadores del aparato, coludidos con intereses locales y desarticularon la lucha autonómica. Demorar tanto tiempo el que le toca a Juan, no a este, a este, al otro, cuando debió haber sido como en Oaxaca. Este pueblo tiene el derecho a la libre determinación y punto. No, tiene que venir desde el tribunal, al tribunal, al instituto estatal electoral, al gobierno del Estado, a la Cámara de Diputados, para que el derecho se reconociera. Pues cuando se reconoció que todo eso estaba reventado. Ya había habido operación gubernamental, retrasaron de manera intencionada el proceso jurídico para desgastar al sujeto autonómico que lo promovía, fortalecieron con recursos los grupos antagónicos, rumores, esto es fundamental, rumores de cancelación de las políticas sociales y sus programas, porque cada localidad recibe dinero por eso, son localidades. Y se corrió el rumor de que si ya no iba a haber elecciones por programas de partidos políticos, se quitaran los programas, y esa es la principal oposición. ¿Nos van a quitar los programas? No, 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 es solamente por qué régimen se eligen, por sistemas normativos o por partidos políticos, todo lo demás es igual, pero hay una campaña muy fuerte de desinformación, hay contradicciones en la judicialización, creo yo, de los derechos indígenas, que tienen que probar que son una monoclonía indígena, como ya dije. Ahora, el escenario inmediato es que ahora mismo se han cancelado las elecciones en los chupos, no va a haber elecciones municipales el próximo primero de julio, para que mientras se realiza el peritaje antropológico, el peritaje terminará después de las elecciones, y vendrá la consulta de si optan por un régimen o por el otro. Recordemos que Teresa Sierra hizo un peritaje hace ya más de 10 años en Guerrero, en Acatlán, en San Luis Acatlán, y el peritaje sí tiene sistemas normativos, y a la hora de la consulta la gente dijo, no queremos sistemas normativos internos, queremos partidos políticos, y hubo una campaña muy fuerte en contra de la investigadora, porque la acusaron de cosas, y bueno, el trabajo del perito es muy riesgoso también, está en la punta, porque, ¿qué tanto uno puede ser neutral? ¿Realmente neutral? Bueno, nosotros estamos a favor de los derechos de los pueblos indígenas, y termino con la siguiente pregunta, ¿al votar a favor de los partidos, se ejerce el derecho al autogobierno indígena o no? Bueno, con eso, gracias. Muchísimas gracias a la doctora Araceli Burguet, le agradecemos sobre todo el perfecto respeto al tiempo, y pues dado que ya estamos sobre la hora prácticamente de nuestro receso, pues voy a solicitarles a todos y todas ustedes, si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo me voy a anotar, porque luego me dejo el último, y no, y nunca hago preguntas, entonces, pues, abusando del poder, ¿verdad?, autonómico que me da, pues, el tener el micrófono primero, creo que es una, es un conjunto de tesis sumamente interesantes, las que nos presenta el día de hoy, y me parece muy importante que nos presentes un caso de estudio, de actualidad, de lo que está aconteciendo en Chiapas, y la semana, hace tres semanas, me parece, si no estoy mal, estuvieron 12 compañeros de las abejas, que fueron víctimas de acteal, que fueron presentadas aquí por uno de nuestros alumnos, que muy gentilmente nos los trajo acá, y quería justamente preguntarte sobre este complejísimo proceso, de, yo pienso, no de la construcción del edificio de La Paz, sino de un eterno huracán cíclico dentro del mundo maya, que está afectando a todos estos procesos de municipalización, pero sobre todo de las autonomías indígenas en Chiapas, yo quisiera preguntarte un poco sobre eso, sobre cómo se han recreado justamente esta intersección que tú bien apuntabas, entre los gobiernos indígenas, los partidos políticos, el otro era PRI, ahora revestido en verde ecologista, y otros actores sociales, y cómo lo ves de cara, digamos, a los dos nuevos procesos, proceso electoral, que pues pasará sin pena ni gloria en Chiapas, pero particularmente sobre la elección de Marichu, que ha tenido, pues, en todos los asistentes, pues una preocupación sobre manera de ver y entender qué es lo que ha pasado también con el efecto de Marichu en Chiapas, y un poco te hago la pregunta, porque han expresado numerosos de nuestros estudiantes, y particularmente alumnas, sobre todo este proceso de Marichu en Chiapas, y pues como tú vienes de por allá, y eres una amplia conocedora, yo lo sé de todo esto, pues vamos a aprovechar para robarte tu punto de vista, sobre el efecto de Marichu y partidos políticos, y lo que están viviendo ahora las autonomías indígenas. Bueno, ya una vez hecha mi maldad, ahora sí les doy el uso de la palabra a todos. Adelante. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. No cabe duda que, a pesar de que alguien de Beltrán hizo muchos trabajos antropológicos muy importantes, también aportó la abertura para que entre la Asociación Indígena de Verano a cambiar su ideología. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿este gobierno, este autogobierno indígena, cómo se puede rescatar sin que incluyan los partidos políticos en las comunidades indígenas? Y sobre todo estas sectas religiosas, porque están cambiando mucho su cosmovisión, sus usos y sus costumbres. Yo tuve la experiencia de ir a Oaxaca y participar con una comunidad indígena, en donde ellos hacen lo del trueque, el muchitrueque. Y entonces una francesa estuvo en esa comunidad y se fue a su país y está aplicando esta comunidad, o este sistema de gobierno, allá, y le está dando una torre al gobierno francés, mejor allá están organizando. Gracias. Bueno, mi pregunta, bueno, muy bien fue una confusión. Hablaba usted del gobierno indígena, en donde está englobado el ayuntamiento regional y habla también usted del ayuntamiento constitucional. La confusión va entonces, el gobierno indígena es lo mismo que un municipio indígena, o hay alguna diferencia, y también saber a lo mejor alguna diferencia o similitud del gobierno del ayuntamiento indígena con el municipio indígena. Gracias. Gracias. ¿Sí se escucha? Bien, usted habla de una capacidad que han tenido los pueblos indígenas, una capacidad de innovación para estar en este momento, yo llamaba antes resistencia, qué diferencia en términos, es decir, la resistencia de los pueblos indígenas a la innovación puesta adentro, y además ese ciclo, hablarnos un poquito de ese ciclo de innovación que han tenido los pueblos indígenas. Buenos días. Antes que nada, de verdad le quiero agradecer la ponencia, me parece que pone muchos acentos sobre algunas cosas que pronto se utilizan de forma bastante común, pero sin entrarle a complejizar, por ejemplo, el aspecto de la autodeterminación, del autogobierno, etc. Y me parece que usted, digamos, en esta propuesta de reconceptualizar y reconceptualizar y refuncionalizar el concepto de gobierno indígena, me parece que toca algunos elementos clave que varios de los que trabajamos en regiones indígenas nos damos cuenta de esas contradicciones del derecho autodeterminado al que usted hace referencia. Entonces le quiero agradecer eso, comentar solo dos cuestiones. Una, a la que usted hizo un señalamiento que tiene que ver con la atomización sensal. En efecto, creo que esta cuestión de la atomización favorece análisis gubernamentales que favorecen a su vez los intereses del mismo gobierno, tanto estatal como nacional. Pero por otra parte, creo que de la misma forma, también hay una atomización académica. En cuanto hacemos nosotros análisis de casos o de análisis de comunidad sin tomar de referencia los contextos mayores como los estatales o nacionales, incluso internacional. Me parece que usted le resuelve bastante bien porque da cuenta de todos estos actores externos que están jugando dentro del caso de Opshoot. Y sin embargo, me parece que hay muchos colegas que siguen trabajando bajo esta premisa de la atomización territorial. Entonces, esto me parece que le hace al mismo tiempo el juego a esta otra atomización sensal. Por otro lado, me parece que la pregunta que dice al final, tendríamos que tomarla como punto de partida para una discusión mayor. Es decir, al votar a favor de los partidos ejerce el autogobierno indígena, me parece que es una pregunta no solo pertinente, sino necesaria de discutir aquí, porque de pronto parece que caminamos en una escena de claroscuros en donde los partidos políticos son los malos y el autogobierno indígena es el bueno. Y ahí me parece que no solo estamos dejando de lado la complejidad de la realidad, sino estamos dejando la realidad que está sucediendo en los municipios con población indígena. porque, digamos, exaltamos la comunalidad en Oaxaca, pero se nos olvida que en la Sierra Norte de Oaxaca la comunalidad nació a partir de un pacto que hacen las comunidades zapotecas con el priismo que fue gobierno durante mucho tiempo en los municipios. Y que, por ejemplo, existe una gran realidad en Veracruz en donde población indígena mayoritaria convive con gobiernos minoritarios, pero que controlan los partidos políticos. Entonces, creo que sí es un tema de mucha vigencia que tenemos que discutir en este momento. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario más? Bueno, sin más, entonces te cedemos el uso de la palabra para que nos hagas el favor. Sí, gracias. Yo creo que en estos últimos años hemos tenido un avance muy importante, el gran aporte que nos deja Cherán. Porque Cherán tiene un doble de conocimiento que es muy importante, que es que lo reconoce como municipio indígena. Cuando se discutía el artículo segundo, los acuerdos de San Andrés, un tema era el municipio indígena. Y se resolvió con un debate que no llegó a la ley, que municipio mayoritariamente indígena. parecía que el municipio indígena era aquel en donde los indígenas eran mayoritariamente indígenas. No llegó a la ley y sin embargo, en el caso de Cherán, la sentencia reconoce a Cherán como municipio indígena. Y Cherán tiene la característica de ser una jurisdicción étnico-política-territorial. Una jurisdicción comunal de tenencia de la tierra comunal con su gobierno propio, con su población en proceso de purepechanización, porque el idioma ya se había perdido. Es decir, ¿qué es lo que hace lo indígena? Pues la identidad, la cosmovisión, e incluso en estas contradicciones de esta dialéctica entre la descolonización y la recolonización. Bueno, ¿qué es lo que teníamos en Cherán antes de hoy? Pues teníamos a una comunidad despurepechizada que había perdido su idioma con una hegemonía priista y entonces, incluso cuando Aguirre Boltrán hace su tipología de aquellos que están más gobierno indígena y menos gobierno indígena, pues coloca a los purepechanos en una lógica de ya se hablaba en aquellos entonces en proceso de ladinización, es decir, desindianización. Entonces, los retos a los que nos invita el compañero son a no trabajar sobre miradas lineales y por eso decía que cuando se modernizan, cuando la resistencia activa o sea, salir a la calle, defender el territorio, está acostumbrada también de una resistencia llamémosle cotidiana y esa resistencia cotidiana es al mismo tiempo porque unos son los que están al frente pero otros están haciendo las transformaciones al reino. Lo importante es que haya esos dos tipos de resistencia. Yo pienso que los pueblos que no tuvieron la capacidad de innovarse perecieron en el camino y tenemos un cementerio de genocidios de pueblos que perecieron y el caso de Cherán es un ejemplo de cómo Cherán era antes y cómo Cherán es hoy. Y sí, es muy importante pensar el gobierno indígena en un horizonte del municipio indígena porque en sentido estricto no tenemos reconocimientos legales más que la autonomía del gobierno indígena en el artículo segundo constitucional y no hubo una reforma al artículo 115 constitucional. Yo escribí un artículo ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba en la revista Alteridades algo así como ay no algo así como un régimen multimunicipal ya viejo cuando estábamos en estas discusiones de cómo reconocer. Yo proponía que había que el artículo 115 debía de modificarse porque el artículo 115 es un reconocimiento al municipio monocultural presidentes índicos y regidores y yo estaba proponiendo un régimen multimunicipal que diera chance a había un debate muy importante de los municipalistas en esos años que diera chance al municipio indígena al municipio fronterizo al municipio metropolitano es decir que diera cuenta de la diversidad municipal que somos y que cada municipio tuviera competencias de acuerdo a la problemática municipios costeros en fin nos llovía a la cabeza pues eran ideas que estaban allí desafortunadamente no pasó nada entonces nos quedamos con un municipio monocultural y a eso nos ajustamos todos excepto Cherán pero como la jurisprudencia bueno la sentencia cayó solo en Cherán es el único que tiene esas prerrogativas es deseable que el municipio indígena pueda tener un reconocimiento como tal porque si tenemos gobierno indígena entonces ya no va a ser la figura como ahora es presidente síndico y regidores que es una estructura vertical y que genera conflictos la disputa de quién es el presidente que por cierto entre paréntesis hay que decir que esa figura de el presidente municipal solo existe en México en el resto del mundo existe toda América Latina y aquí ya no está Mariano en Guatemala son alcaldes los alcaldes y es más horizontal el gobierno municipal es horizontal y se integra de colectivos de manera más colectiva entonces sí hay una relación de gobierno indígena con municipio indígena ahora cómo se puede este cómo qué fue lo que ocurrió en los churros respecto a la presencia de los evangélicos y del instituto lingüístico de verano como decía si nosotros vemos la historia que no es lineal pues uno nunca nunca sabe cómo las cosas van a a a a articularse y resulta que el señor que es el presidente del consejo municipal que ahora gobierno que es este gobierno opositor cuando ya sacaron a María Gloria es evangélico y Oshuk es un municipio mayoritariamente evangélico y está dando la lucha por la autonomía entonces a lo mejor hace 50 años sí lingüístico de verano evangélicos pues podría uno leer mucho de manera muy militante más católica que otra cosa que esto esta presencia evangélica conducía a la desindianización pero ocurría la paradoja que en esos años en Oshuk la política indigenista era este de la pérdida de los idiomas la culturación la integración mientras el lingüístico de verano era el rescate de las lenguas y la enseñanza de la biblia en su lengua entonces no estoy defendiendo nada hay estudios y eso ya está muy estudiado en Chiapas entonces a lo mejor nos cuesta mucho trabajo hacer como que pegar las piezas de múltiples maneras ahora quiero regresar al tema de este de 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 Marichu y demás que planteó Carlos un elemento que no puse sobre la mesa pero que está presente es el tema del crecimiento de los grupos armados en Oshuk y bueno ahí está justamente estos corazoncitos que uno tiene pero ¿por qué lo inhibí? pues porque las armas los tienen los buenos ¿verdad? entonces el este y en cambio en Guerrero como las armas los tienen los malos bueno pues de inmediato sale el tema armado pero efectivamente hay un sustrato hay un sustrato de 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 confrontación en donde el tema de las de los grupos armados está presente y esto es más fuerte y más visible en el caso de Chenaló sobre todo con toda esta agresión que hizo Chenaló contra el Chanchihuita están en los límites en la disputa por los límites territoriales en donde claramente quedó de manifiesto que hay un crecimiento de los grupos armados y ese tema de la variable de la violencia ligado con la autonomía es muy complejo muy compleja porque a veces uno ni lo quiere ver ni lo quiere decir porque a veces desafortunadamente esta jurisdicción ético-político-territorial de la que yo muy orgullosamente hablé pues a veces está defendida con las armas o a veces está construida con las armas a veces está protegida con las armas entonces ahí hay muchas contradicciones y cuesta 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 comprenderlo pues porque las armas están aquí están allá por ejemplo los desplazamientos a estas a las mujeres también se han usado armas los desplazamientos de la población también se han usado en fin estos temas que yo hablé acá no incorporé la variable de los desplazamientos por razones de conflicto armado y si es cierto hay población desplazada de Urchuc hay población desplazada de Chenaló y de Chachimitá y desafortunadamente como este lo que Carlos decía este edificio de la paz es como una como una un edificio en aipes porque llega una variable como en este caso llega la variable electoral y lo desestructura todo llega la variable arma y lo desestructura todo llega la variable de lucha por la tierra y lo descompone entonces hemos tenido una agudización del conflicto y cuáles son nuestros horizontes pues claro que apostar a que el gobierno indígena quede en manos de los pueblos cuando yo cerraba con esa pregunta yo me trato de provocar para decir a ver por qué si se van los partidos políticos si podría ser autonómica porque hay un factor menos porque los partidos políticos intervienen en la vida de los pueblos pero los actores son los mismos y tienen sus prácticas la ventaja es que la presencia en los partidos políticos atomiza en Chiapas nosotros tenemos 10 partidos políticos se la contiene electoral en comunidades que de 6 mil habitantes en 2 mil electores entonces esa esa sería la ventaja de que no haya partidos políticos no es que per se o ya de si el hecho de que no haya partidos políticos eso quiere decir que ya va a haber autonomía en si no es la oportunidad de la reconstitución de un pueblo para poder transitar hacia la autonomía y es la primera vez a partir de los CHU que hay la oportunidad de construir un proceso autonómico legal en Chiapas porque lo que tenemos son autonomías de facto igual como naipes y en cambio este sería la oportunidad de un reconocimiento de autonomía legal por eso es que el gobierno no se no lo quiere reconocer porque ya están detrás otros formados ya está Chiló ya está Citalá que están reclamando sus propios gobiernos su propia elección por autogobierno es probable que el próximo este que el próximo las próximas elecciones 2021 haya una lucha mayor porque hoy ya otros pueblos se están organizando y bueno el efecto marichul pues el efecto marichul en Chiapas es muy complejo porque mucha gente no estaba con credenciales de elector no está a favor de la elección de partidos políticos porque por lo menos en otros estados los pueblos sí tienen una práctica electoral pero en Chiapas hay una práctica en los municipios autónomos algunas personas hablan de 50 mil 50 mil zapatistas yo creo que no hay cifras pero si esto fuera cierto entonces estamos hablando que en Chiapas el debate de que si se iba o no se iba por partidos políticos sí fue un debate sí fue un debate y este y bueno los que analizaron los resultados del proceso de marichul pues hablan de que es cierto que tuvo muchas firmas pero quedaba la duda si efectivamente esas firmas se iban a traducir en votos porque no hay una simpatía a los partidos políticos espero tal vez no respondía a todos pero por razones de tiempo aquí la veo muchas gracias no sé si hayan más preguntas o comentarios y si no de lo contrario vamos a hacer un receso para que podamos entrar y salir pero antes de no